conversando de equipos fotográficos con jose flores en este episodio le estaré presentando un pequeño y rápido unboxing de uno de los equipos que me acaba de llegar hace un ratito estuve esperándolo desde hace un par de días aquí se los dejo miren la belleza que me acaba de llegar todos los ojos todo eso aquí está el niño esto es un niño poderoso interno todo lo que no sale todo es interno alta definición es marca es de la línea r w a w r que es la última tecnología de fuji aquí tienen al niño pronto va a estar entrando en acción el lente es un equivalente a 120 x 914 en acción en la playa en boda el otro que se une a mi familia de lentes es esta olla de la tecnología alemana un ser 12 2.8 la nueva el nuevo paquetico de bienes la nueva estructura para el 2022 la nueva computadora de mac la mac studio con todos los power y también la nueva tecnología en discos rápido aquí tenemos este que es thunderbolt y a la misma vez es de lo más rápido que hay play en 2800 play a 2800 de velocidad esto es un cohete el nuevo mouse y aquí vamos baby oh yeah oh yeah baby con tu papa oh yeah conversando de equipos fotográficos con jose flores a las en el Gracias por ver el video.